La Biblia La Biblia La Biblia Las veces que me han visto llorar La Biblia de tu amor Te he buscado donde quiera que yo voy Y no te puedo hallar Para que quiero tras besos y tus labios No me quieren ya besar ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventuras tendrás? Que lejos estás de mí Te he buscado donde quiera que yo voy Y no te puedo hallar ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventuras tendrás? Que lejos estás de mí 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 De mí